Mari Mari Peñi, Mari Mari Lamier, Mari Mari Pichi Buentru, Mari Mari Pichi Malem, Enche Isabel Araujo, soy referente de la comunidad de Cacique Pincen de Trenquilauquen. Lo poco que puedo hablar, digamos, en mi idioma, digamos, del pueblo mapuche, que es el mapudungún, es el saludo que hice al comienzo, donde saludé y dije buenas tardes hermanos, buenas tardes hermanas, buenas tardes niños y niñas, buenas tardes a todos en general. Bueno, soy la cuarta generación de nuestro futalonco Vicente Catrinao Pincen, nuestro lonco ancestral. Soy la cuarta generación, soy tartarañeta del Cacique Pincen. Bueno, tengo sangre vasca también por parte de mi papá, pero bueno, la que arde y la que corre por mis venas y se siente mucho más es la de mi madre, que es, bueno, era mapuche porque ya no está físicamente, pero bueno, eso es lo que más corre por mis venas, digamos, lo que se siente más, lo que diríamos te hierve esa gotita de sangre, ¿no?, aún más que cualquier otra cosa. Empecé desde los 14 años en este camino, nuestro ñuque mapu nos ha dado esta oportunidad de poder rescatar nuestra cultura, nuestro idioma, nuestra cosmovisión ancestral, nuestra comunidad en realidad es mapuche tehuelche. Aprendimos a hablar el mapungún de muy de a poquito y, bueno, nuestro otro idioma, que sería el idioma del pueblo tehuelche, que es el gununacuna, aún todavía no lo sabemos hablar, no sabemos casi nada, pero sabemos qué es ese y, bueno, estamos en el camino de recuperarlo también, ¿no? Soy mamá de cinco hijos que acompañan a esta madre que muchas veces está ausente por esta misma lucha, ¿no?, de decir si tenemos que salir y viajar y tenemos que recorrer y tocar puertas y todo lo que sirva para nuestra lucha, bueno, lo debemos hacer y ellos me apoyan en ese sentido, ¿no?, teniéndome ausente muchas de las veces y, bueno, pero ellos saben qué es lo que yo quiero hacer y lo que, digamos, es el legado que dejó mi madre y lo debo cumplir. Y, bueno, agradecerles y decirles chal tu mai, peucayal, muchas gracias, hasta pronto.